Hola a todos, soy Javier, asesor inmobiliario en Visual Home y voy a guiarles en esta videovisita. Nos encontramos en la zona de la playa del Torres en Villajoyosa, una zona preciosa, frente a un paseo marítimo como están viendo, y bueno, pues un entorno tranquilo y a la vez está muy cerquita de todos los, bueno, de Benidorm, del centro comercial La Marina y se puede caminar tranquilamente a Villajoyosa porque habrá un kilómetro tan solo. Bueno, vamos a acceder ahora a ver el apartamento, esto es el hall de entrada, el pasillo y accedemos ahora a las habitaciones. Este sería el dormitorio pequeño, desde aquí podemos contemplar que hay una vista despejada, se ve la montaña, este es el resto del dormitorio, los dos dormitorios están muy bien, tienen armarios empotrados, allí al fondo veríamos el dormitorio principal y ahora accedemos a lo que es el baño. Otra característica es, bueno, es todo exterior, todas las estancias, incluida el baño, tiene ventana, con lo cual, bueno, pues una vivienda muy luminosa y muy ventilada. Accedemos ahora al dormitorio principal. Es un dormitorio que también está muy bien, amplio. Y desde aquí vamos a acceder ahora al salón. Es un salón amplio, también una cocina bastante amplia, con cocina americana. Tiene su galería también, van a poder poner secadora, lavadora, etc. Y desde aquí pues tiene una ventana office que da al salón. El salón tiene doble ventilación, tiene el acceso a la terraza y luego tiene una ventana lateral también que da a la zona comunitaria y bueno, desde ahí podemos, digamos, entre el bloque 2 y este bloque podemos contemplar, bueno, pues la piscina, la zona comunitaria como he comentado y ahora vamos a acceder a la terraza en la que se puede contemplar la fabulosa vista despejada que tiene. Y también es una terraza que está muy bien. Allá al fondo vemos Villa Joyosa. O sea, ya digo, se puede ir caminando tranquilamente. Además esto está muy cerquita también del hospital. Y en coche a 6 minutos de venidor. Aquí estamos viendo una de las piscinas porque tiene dos exactamente iguales, de 25 metros, que son ideales. Bueno, espero que le haya gustado y le esperamos para poder visitarlo. Un saludo.